¿Qué es el Cortejo Español de José García Ramos? Bueno, he elegido este cuadro, Cortejo Español, de José García Ramos, porque es una imagen de un día cotidiano, de gente corriente, de vidas corrientes, que es lo que más o menos hago yo en mis novelas. Es un instante de la vida y te puedes preguntar, aparte de lo que se ve, se puede preguntar uno lo que ha sucedido antes y lo que puede suceder después. Y eso me inspiró mucho, aparte de que hay dos escenas, las diferentes miradas de las tres mujeres, lo que se pueden estar diciendo estos amantes que se cortejan. Y bueno, me inspiró en ese sentido la posibilidad y luego también el proceso creador del pintor. Pensé qué es lo que podría, cómo él se sintió para, qué es lo que sintió para que llegase a pintar esta escena, qué le hizo, qué le impulsó a pintar esta escena, cómo se enfrentó al lienzo en blanco. Había visitado el Museo de la Plaza del Potrón Córdoba hace muchos años y me había impresionado este pintor, Romero de Torres, del que tenía una visión un poco pálida de su obra, provocada por entuertos que ha habido en torno a su figura. Es un pintor a la altura de los grandes, es un clásico, pinta en realidad siempre la misma escena con diferentes disposiciones y por tanto se repite, algo que yo siempre he admirado mucho los autores que están obsesionados por algo. Hay una insistencia, la conferencia se llama la insistencia, como una de las bellas artes. Es una insistencia continua, como la que tuvo Cézanne, pintando 80 veces la montaña de Saint-Voix-Touard en Aix-en-Provence. Esta insistencia le lleva a hacer diferentes cuadros de la misma escena, una escena que por otra parte de Valleclán dice que tiene el gesto misterioso del arte durable, el gesto del naipe. Por otra parte, las alabanzas de Valleclán y de Antonio Machado son suficientes para comprender que esta es una gran figura del arte contemporáneo. A mí cuando me dijeron que tenía que elegir un cuadro para esta mirada literaria, la verdad es que estuve viendo la colección que tiene el Museo Thyssen de Mala y me atrapó mucho esta pintura, este cuadro de salida del baile de máscaras de Raimundo de Madrazo. Luego conocí la historia. ¿Me atrapó por qué? Porque al final habla de retrata o trata de reflejar el ocio de una sociedad de entonces, que eran esa salida a los bailes, y eso de estar tras la máscara y ese misterio que luego vas indagando que hay, las historias que se esconden detrás de los cuadros, como es ese supuesto autorretrato del autor que invita a una mujer escondida tras una máscara, que se vaya con él, que suba al carruaje, pues todo eso es como el inicio de una posible novela, porque cada cuadro es como la invitación a escribir una historia. Este cuadro es un juego de luces, igual que es un juego de luces, es un juego de luces y sombras, y desde ahí podemos hablar y llevarlo a la actualidad. ¿Hacia dónde hemos llevado nuestra propia máscara, que es de lo que voy a hablar en esta charla? ¿Dónde nos escondemos? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de identidades creamos con nuestra máscara, en este caso en el mundo offline y online, en el mundo digital y en el mundo real? ¿Por qué tenemos esa necesidad? ¿Y dónde está el misterio? Porque este cuadro está lleno de misterio. Y una de las cosas más interesantes que voy a hacer es vincular una escena, una escena que reflejaba esa vida cotidiana de la burguesía de entonces, de finales del XIX, con este momento de ahora, y que tampoco hemos cambiado tanto. Finalmente nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros miedos, siguen siendo más o menos los mismos, porque en cuanto al laberinto emocional que esta mixta obra me traslada, me habla mucho de ese misterio y de ese despliegue de emociones, de hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, de qué nos ocultamos o en qué nos transformamos. Todo eso lo voy a vincular en la charla y veremos que tampoco hemos cambiado tanto. A mis espaldas tengo El mago en el palacio, un cuadro pintado en 1894 por Eugenio Lucas Villamil. Cuando fue ejecutado este cuadro, ni siquiera estaba a la moda. En ese momento todas las corrientes pictóricas iban por otro lado, en cierto sentido es desfasado. El mago tiene pequeños fallos de ejecución, sus personajes son anacrónicos, su ropa no se corresponde con la del pintor. En definitiva, es un cuadro que aparentemente no tiene nada de particular, pero tiene una gran historia que contar. En el cuadro vemos como un mago dieciochesco entretiene a una corte haciendo trucos de magia. Y eso es precisamente lo que le hace especial, porque es un cuadro que cuenta una historia. ¿Qué historia cuenta? ¿Por qué esa historia nos sigue pareciendo actual? ¿Qué es lo que le fascinaba a las personas que salían en ese cuadro? ¿Qué es lo que le fascinaba a los clientes de Lucas Villamil en el siglo XIX? ¿Qué es lo que nos fascina a nosotros? ¿De eso, de historias, de cómo se cuentan las historias, de lo que nos gustaba y de lo que nos gusta? Es de lo que vamos a hablar. Gracias.